Música Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa Soy Karina González de Cucalón Soy terapeuta familiar Y me encanta mi profesión Me siento tan bendecida y agradecida con Dios Por esta oportunidad que me ha dado De haberme iluminado en el pasado Y haber hecho mis estudios En una profesión tan hermosa y maravillosa ¿Y por qué? Porque realmente trabajar con las familias Trabajar con las personas Te enriquece también Y saber que una palabra bien dicha Una estrategia correcta Puede cambiar determinantemente La vida de ese ser humano Por ese motivo Me encanta mi profesión Y cada día estoy aprendiendo también Estudiando, fortaleciéndome Para ser una buena fuente Un buen recurso Donde mis pacientes puedan acudir Y saber que van a salir siempre con una solución Hoy les traigo a cada uno de ustedes Varias estrategias Para que puedan controlar su parte emocional Si, nuestra parte emocional Si no está bien entrenada Si no está bien templada Es lo que va a crear Todos los caos Y todos los problemas en nuestra vida Y una palabra maldicha Y una palabra maldicha Un grito en un momento determinado Puede destruir una relación Una familia Un matrimonio Hoy los voy a entrenar De cómo No, no es que de cómo Los voy a entrenar Con una estrategia Para comenzar A calmar sus emociones Especialmente la ira El resentimiento Resentimiento Y el enojo Esas tres emociones Son las que destruyen a las personas Y destruyen a las familias El odio destruye todo a su paso El resentimiento te destruye a ti Te destruye a ti por dentro Te va carcomiendo Y te va destruyendo tu hermoso corazón Y el enojo El enojo también destruye a todas las personas Que están alrededor Y la gente se asusta Porque nadie se quiere acercar A una persona Que está con la cara enojada Amargada Como que Todo está mal en su vida Por ese motivo ¿Qué podrías hacer tú En este momento Que estás escuchando este programa Para comenzar a manejar tus emociones? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar Que es necesario Poder mantener la armonía Día a día En todo lo que hagas Digas y pienses Y sobre todo ¿Te has puesto a pensar Que es necesario Que te entrenes Para cuando recibas Esas noticias dolorosas O difíciles O cuando alguien te venga A sacar de tu armonía ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Qué palabra vas a decirle A la otra persona Para calmarla O para tú calmarte? ¿Qué es lo que deberías hacer? Reaccionar No reaccionar Quedarte ahí Contestar Defenderte ¿Te has puesto a pensar ¿Qué es lo realmente Que debemos hacer Para parar el conflicto Con las personas Que tenemos a nuestro alrededor? Porque con las personas Que más conflicto tenemos Es con la familia Y con los miembros De nuestro trabajo Con la familia Por la forma en que pensamos En la forma en que actuamos Y porque a veces No estamos de acuerdo Con las decisiones Que se toman Al interior de la familia En el área laboral Tenemos problemas Con las personas Con las cuales trabajamos Porque hay competencia Hay pensamientos negativos También porque Se quiere ser El centro de la atención Todos quieren ser El centro de la atención Del jefe O del mandamás Del lugar Porque piensan Que de esa manera Van a cuidar su puesto Van a estar En una buena posición Y todo les va a ir bien Entonces hay esa competencia De ser tomado en cuenta De ser el número uno Y también Eso de querer Llamar la atención O simplemente De pensar a veces mal De las otras personas El pensar mal Trae lo que se llama La crítica negativa Comienza el murmullo Comienza el chisme Y eso daña Una relación de trabajo Y daña Toda una organización Y hace que los empleados Estén con mala actitud Y con mala voluntad Por ese motivo Es tan importante Que todos los que están Viendo este programa Entrenen Se entrenen En cómo manejar Sus emociones Y que las empresas Sepan lo importante De que sus empleados Sepan manejar Las emociones difíciles Sepan manejar El estrés Sepan manejar La frustración El enojo El resentimiento O cualquier emoción Negativa Cualquiera Que sea su nombre Pues manos a la obra Vamos a empezar ¿Qué deberías hacer? Primer punto Algo para entrenarte Es utilizar el poder De la palabra hablada Cuando nosotros Estamos hablando Y conocemos palabras Exactas y perfectas Para reprogramar Nuestro subconsciente Vamos a ir a consumir A transmutar A borrar Esas emociones Que están ahí Reprimidas En nuestro interior Y que son El magneto Para atraer Hacia nosotros Esas situaciones Negativas Ese es el primer Punto importante Utilizar ciertas Palabras Ciertas frases De poder Para comenzar A trabajar Con nuestra psicología Nuestra psicología Es nuestro inconsciente Nuestro subconsciente Nuestro consciente Y nuestro Supraconsciente Cuando comenzamos A utilizar Palabras repetitivas Y las usamos Con un fin Determinado Va a ir a sanar Nuestra parte emocional En yoga Y en meditación Lo hacemos De esa forma Muy fácil Te voy a dar La primera estrategia La primera estrategia Es Ponte las manos En tu plexo solar Porque aquí En tu plexo solar En tu estómago Están Tus emociones Y aquí debería estar También la pastoarmonía Pero esto es lo que Siempre se destruye Y las personas Terminan con gastritis Con problemas Del estómago Con problemas Al hígado Al páncreas Porque las emociones Están Completamente Disparadas Es una palabra Que utilizo Entonces Una estrategia En yoga Es que te pones Las manos Aquí En el plexo solar Tu mano derecha Está aquí Tu mano izquierda Es un puño Te la pones En el plexo solar Y con la mano derecha Empujas Y todos los días Dices Santidad al Señor Santidad al Señor Santidad al Señor Empujas Con tu mano derecha Y después dices Gran disco de luz Con toda tu perfección Desciende De estas alturas celestiales Que mis auras Brillen Con la luz De la libertad El amor Y la protección De los maestros Cuando dices Esa frase De poder Cuando dices Esa frase De poder Te imaginas Un disco Como un plato Dorado Aquí en tu plexo Solar Que te lo protege Y te lo cubre Tanto delante Como atrás Entonces Te pones la mano Cierras tu plexo Solar Empujando con tu mano Derecha Y haces esa frase Dices esa oración De poder Que lo hacemos En yoga Y que lo hacemos En meditación Gran disco de luz Desciende De estas alturas celestiales Que mi aura Brille con la luz De la libertad El amor Y la protección De los maestros Con esto Nos vamos a un corte Ya regresamos Vamos a seguir Aprendiendo Cómo manejar Nuestras emociones Difíciles Adelante Estamos hablando De cómo entrenar Nuestras emociones Soy Karina González De Cucalón Soy terapeuta familiar Y esto es muy importante Para poder pasar Todas estas pruebas Del año 2024 La mayoría De las pruebas Que tenemos Son a nivel emocional Cómo reaccionamos Ante un problema Ante una situación Difícil Ante una situación De estrés Ante una pelea Ya sea en la familia En la calle O en el lugar De trabajo Ya en el primer bloque Te di una estrategia Muy sencilla Y muy poderosa Que usamos En yoga Y meditación Mucha gente dirá ¿Qué es eso de yoga? No me interesa ¿Qué es eso de meditación? Que es raro Pues no No es nada raro La meditación Es aprender a controlarse Es estar en armonía Es poder aquitarnos Y utilizamos palabras Precisas Para poder reprogramar Nuestro subconsciente Y traer esa paz Esa calma Que tanto necesitamos Muy bien Vamos a ver El segundo punto Segunda estrategia Que me encanta Y es muy sencilla Cuando yo tenía 20 años Me acuerdo Que trabajaba En una gran organización En un banco internacional Estaba de moda Lo que era La calidad total Y te enseñaban Cómo tenías que ser Una persona de calidad Y había como ¿Qué será? Como 100 preceptos De lo que era Tener calidad total Pues una de las estrategias Que te enseñaban Era Aprender A manejar La parte emocional Y evitar problemas En las reuniones De trabajo En las discusiones De trabajo Y mantener la armonía Y te decían Debes aprender A contar hasta 9 Escuchen bien esto Debes aprender A contar hasta 9 Todos sabemos A contar hasta 9 El aprender a contar Es saber que lo vamos a hacer De forma pausada Consciente Cuando estemos En ese momento De explosionar De que nos comenzamos A poner rojos O enojados Y queremos hablar Para defendernos Cuando alguien te está acusando Te está señalando O está diciendo Algo que no has hecho Y tú te quieres defender Entonces en ese momento Sabes que te vas a meter A un problema Porque vas a gritar Te vas a enojar La voz va a subir Y te van a acusar De conflictivo Te van a acusar De conflictiva Y en la casa Como no hay límites Para expresar las emociones Porque la gente se cree Que está con derecho De hacer lo que le da la gana Porque está en la casa Es peor la situación El cuenta esta 9 Radica en que cada número Es un párrafo Es una oración de poder Que la aprendemos Y la vamos diciendo Y la vamos repitiendo Todos los días Para poder manejar El odio La ira Y el resentimiento ¿Te acuerdas que te lo expliqué En el primer bloque? Pues esto yo lo aprendí Lo aprendí de Elizabeth Clare Prophet Es una gran autora Que ha escrito más de Que será más de 200 libros De diferentes temas Karma Reencarnación Psicología de niños Vida espiritual Bueno Ella es maravillosa Es fantástica Lo aprendí de ella En uno de los tantos libros Que leí Y decía que cada Cada número Va acompañado con un párrafo Que tú te lo aprendes Primero lo vas leyendo Despacio Después lo vas haciendo Más rápido Y después mucho más rápido Entonces es como un fuego Blanco Poderoso Que viene a contrarrestar Ese fuego rojo Con negro De las emociones negativas Y dice así Lo quieres aprender ¿Quieres aprender ese Cuenta hasta nueve Con las oraciones respectivas? Para que aprendas a calmar Esa rabia Esa ira Esa odio Inclusive el resentimiento La tristeza Y el llanto Que no puedes controlar Pues muy bien Empezamos Dice así Tome nota Cuento uno Hecho está Aquietate mundo emocional Dos y tres Libre soy Paz es tu divina voluntad Cuento cuatro Presencia divina Yo siempre te adoro Cinco y seis Oh Dios en ti Mis ojos pongo Cuento siete Vengo cielo Mis energías domina Ocho y nueve Tuyo plenamente Mi mundo mental envuelve La luz de fuego blanco Me rodea Rechazadas son todas las mareas Con el poder de Dios A mi alrededor Yo soy protegida Por el amor Bueno Esa estrategia Cada número Tiene una frase de poder La aprendes Y la repites Si tú te llegas a aprender Esos nueve números Con esas nueve frases de poder Y lo repites Lentamente Después un poco más rápido Y después mucho más rápido Y lo haces en la mañana En la tarde Y en la noche Tienes una estrategia Muy poderosa Para empezar A entrenarte A dominar tus emociones Esto no es de la noche A la mañana Esto es un entrenamiento En el cual tú tienes conciencia Tengo un problema emocional Soy muy reactivo Me enojo en el trabajo Con la gente Grito Pierdo el control Ando estresado Ando apurado Tengo problemas con la gente Por mi forma de actuar Tengo un problema Pues las personas dicen Una persona consciente dice Tengo un problema Voy a terapia Voy donde Karina de Cucalón A terapia Pues Karina de Cucalón Te está dando En este momento La estrategia Más sencilla Y más poderosa Lo dices Lo repites Cuando vas al trabajo Nuevamente lo haces en la tarde Y nuevamente en la noche Para ir a dormir Después de un mes De haber hecho esto Y ya te lo aprendes De memoria Tú te das cuenta Que vas a empezar A reaccionar De forma diferente Más tranquilo Más calmado Y con mayor armonía ¿Te gustó? Pues ya tienes La primera estrategia Que te la di en el primer bloque Anda a repetir el programa Y escucha la primera estrategia Tienes esta segunda estrategia Que es sumamente importante Y la tienes que aprender De memoria Repetirla, repetirla Porque es como un fuego Es un fuego consumidor Que va a ir a consumir Esas emociones difíciles Que te están trayendo problema Y que se originaron Por los dolores Por las heridas Por las injusticias Que has vivido En todos los momentos De tu vida Esas emociones que tienes No son Porque tú eres Seas una mala persona No son porque tú eres Una Alguien Iracundo Es porque Vienen de heridas Vienen de situaciones difíciles Que experimentaste Y que nunca buscaste Ayuda Creíste Que el tiempo pasa Y que el tiempo Todo lo cura Cuando no es así Todo se va guardando Guardando en nuestra psicología En nuestra psiquis Y después sale como una explosión Destruyendo todo nuestro alrededor Esa explosión Es esa emoción negativa Por lo cual Para ser felices Debemos aprender A entrenarnos Y a sanarnos Y buscar ayuda Y debemos empezar Con nosotros Cuando nosotros cambiamos Cuando cambian Esas emociones difíciles Cuando nos sentimos A gusto con nosotros Cuando estamos en paz Podemos tener problemas Claro que vamos a tener problemas Podemos sufrir en este momento Claro que vamos a sufrir Pero después Nos podemos sacudir Nos podemos levantar Podemos tener la valentía Para perdonar a la otra persona Perdonarnos a nosotros mismos Y continuar hacia adelante Y eso es lo más importante De la vida Que aprendas a continuar Hacia adelante Pase lo que pase Y no te quedes atrapado En una cama Llorando O en una casa encerrado O no te quedes atrapado Odiando a las demás personas Pensando que son malas Que son las culpables De tu vida No Lo importante es que te cures Que sueltes eso Que veas que Esa emoción vino Por ese problema Y que lo perdonaste Y que pusiste De tu parte Para sanarte Y que te levantaste Y elegiste Elegiste ser feliz Y que la vida es bella Y es maravilloso vivir Eso es una persona Triunfadora Que quiere lo mejor Para ella Que se ama A sí mismo Muy bien Con esto nos vamos A un corte Ya regresamos Adelante producción Estamos ya en el último bloque De este hermoso programa De manejar las emociones Manejar las emociones Es sumamente difícil Para la mayoría De las personas Por eso es que Vemos el caos Que hay en las familias El caos Que hay en las calles Porque actualmente Las personas No se controlan No buscan mejorar No buscan sanar Simplemente van por la vida Lanzando todas sus emociones De dolor De agobio Y las lanzan Como problema Como conflicto Por eso una persona Que está así Enojada Resentida Te va a crear problemas Continuamente O Va a estar sufriendo Continuamente Porque no sabe Qué hacer No es explosiva No es reactiva Pero está por dentro Sufriendo Y muriendo Lentamente Las emociones Debemos aprender A manejarlas Y a sanarlas No debemos permitir Que nos dominen Y que hagan de nuestra vida Un desastre No lo podemos Tenemos que tener conciencia Usted que me está escuchando Y usted que está llorando Y que está con depresión Que está con ansiedad Que está con angustia Con esta sensación De que algo malo va a pasar Está llena de miedo y terror Por todo lo que está pasando Debe saber que las emociones Se deben entrenar Y se deben sanar Para que usted se pueda sentir Más pleno Más liviano Más feliz No es cuestión de hablar Y hablar como Como decir Ah sí, sí, sí Está hablando Es que a ella se le hace todo fácil No Soy terapeuta familiar Y sé lo que estoy hablando Y también yo me he entrenado Para aprender a manejar Mis emociones ¿Cuántas veces he estado En una situación familiar Que he dicho Quédate callada Karina Quédate callada Karina No hables Porque si hablas Se encendió la guerra En un problema Y he contestado Y cuando contesté La otra persona contestó La otra persona contestó Y se armó el problema Entonces inclusive En esos detalles Tenemos que darnos cuenta Si debo mantener La boca cerradita O abrirla Eso también es un entrenamiento Y lo mejor que podemos hacer Es mantener la boca cerrada Cuando hay un gran problema Y lo leí en el libro Alquimia De Saint Germain ¿Se acuerdan que a mí me encanta Saint Germain? Que es mi maestro Que tanto amo Me encanta leer los libros De Saint Germain El Conde Maravilla de Europa En el libro Alquimia Él dice Que cuando vamos a empezar Un problema Hay una discusión Y ya te comienzas A poner rojo O la presión Se te comienza a subir Las emociones Comienzan a Comienzar a disparar Como un volcán Él dice Respira profundamente Toma un vaso de agua Tómate esa agua O di un ratito Ya regreso Ya vengo Sales de ese lugar Sales de la habitación Donde estás con las personas La sala La cocina El trabajo Y dices Ya vengo Espérame un ratito Voy al baño Y te vas a dar una vuelta Dos, tres, cuatro vueltas Hasta que te calmas Por completo Hasta que piensas Y dices A ver Si yo digo esto Si yo hablo de acá Si yo reacciono de esta manera ¿Qué problema voy a traer? ¿Qué problema me voy a hacer? ¿Qué problema voy a hacer A las otras personas? Entonces sales de ese lugar Respiras Tomas un vaso de agua Y caminas Te das unas tres, cuatro, cinco vueltas Cuando te hayas calmado Regresas Si no te calmas No regreses por favor No regreses a esa reunión Porque se va a armar Un gran conflicto Una gran pelea Escúsa Pide perdón Pide perdón Di lo siento No me siento mal No me siento mal No puedo hablar Ya regreso Son estrategias que debemos usar Para poder controlarnos Y para poder usar las estrategias Debemos aprender a conocernos Y aceptar los errores Los errores que tenemos Si no aceptamos los errores que tenemos Decir allá a ellos De ellos el karma No es el mío No es el mío Porque yo no he reaccionado mal Como tú te conoces Y tú sabes cómo reaccionar Y tú sabes que te estás formando Y que eres una persona impecable Te va a dar eso mayor valentía Para no reaccionar No contestar Subir los hombres Y decir El karma es de ellos No es mío Yo no me voy a meter en eso Yo no les voy a contestar Yo no voy a reaccionar Te va a doler Claro que te va a doler Porque eres un ser humano Pero te vas a mantener firme En no reaccionar No gritar No entrar en un problema No entrar en un conflicto Y vas a aplicar estas reglas Y estas estrategias Que te he enseñado Y si cada día Las pones en práctica Vas a obtener maestría Automaestría En la parte emocional Lo podemos lograr Paso a paso Poco a poco Lo podemos lograr Si queremos hacer un cambio En nuestras vidas Y si quieres ser Como la masa Y tú dices Pues yo soy así Y así me tienen que querer ir a aceptar Pues eso es la crónica De una muerte anunciada De una vida llena de problemas Y de sufrimiento Debemos poner de nuestra parte Y debemos mejorar Cada día Por último Si no lo puedes hacer solo Si no puedes ponerte a tu parte Tienes que aprender A buscar ayuda Tienes que venir a terapia Cuando mis pacientes Vienen a terapia Me dicen Ay yo no quería venir Porque he pensado Para que le voy a contar A alguien mis problemas Si todo el mundo Si todo el mundo tiene problemas Pues cuando vienen a la terapia Se dan cuenta Que era completamente diferente A lo que ellos creían Porque siempre obtienen Una solución Una sanación Una estrategia Y se van completamente diferentes A lo que vinieron Inclusive con una visión Totalmente diferente Del problema Según lo que ellos creían Por ese motivo Debemos acostumbrarnos A tener un terapeuta Debemos acostumbrarnos A venir a la terapia Sanar nuestra psicología Especialmente en los países latinos Donde hay mucha violencia Intrafamiliar Y que es la causa De todas esas emociones difíciles Debemos acostumbrarnos A venir a terapia Tener nuestro terapeuta De cabecera Y trabajar Nuestras partes En nuestras heridas Nuestros dolores Y nuestros sufrimientos Y sanarlos Pues ¿Qué te pareció? ¿Te gustó este programa? A mí me encantó Porque tiene estrategias Maravillosas Soy Karina González De Cucalón Soy terapeuta familiar Y recuerda Podemos hacer de nuestras vidas Y familias Un pedacito de cielo Nos vemos mañana Hasta pronto